Hoy es el día de Bungie, el 7 y el 7, ya han pasado cosas, así que pasemos a ellas. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trusco, es decir, la mejor. Y como os digo, son los mejores, así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. Comenzamos las noticias del día de Bungie con un anunciamiento. Y es que este martes 24 de agosto, que es cuando termina la temporada, tendremos la presentación de Destiny 2 de la Reina Bruja, la expansión de este 2022. Aquí tenéis el arte y como veis, nos muestra un nuevo símbolo que no habíamos visto hasta ahora, de lo que suponemos que es la Reina Bruja. También de fondo vemos lo que parece ser una destinación, se pueden ver algunos cráteres y no sé si eso podría darnos una ligera idea de lo que esperar. Esta especie de entorno, la verdad lo dudo mucho, pero es por destacar que serán algunos tipos de cráteres, quizás revelan algún tipo de distracción. De cualquier modo nos dicen, sobrevive a la verdad, 24 de agosto. Así que como no, estaremos atentos. Algo muy importante a destacar es que como no es cuando termina la temporada 14 y comienza la 15. Y esto es exactamente lo que hicieron el año pasado con la temporada de los visitantes. Vale, justo cuando fue lanzada anunciaron también el montón de cosas que iban a lanzar, tanto Beyond Light como la Reina Bruja. Eclipse hubo tremenda revelación, así que esta revelación puede ser realmente increíble. No solo de la Reina Bruja, sino incluso puede que más allá, ya veremos. Pero definitivamente no nos la vamos a perder. Muy seguramente hagan directo aquí en el canal, pasando por todo lo que nos revelen en ese directo. Así que muy atentos. Algo que esperar, por cierto, sería esta imagen que veis de fondo en pantalla, que forma parte de un tráiler de acción real. Es posible que lo revelen entonces. No es que la hayan confirmado, pero como nos mostraron esta imagen hace un tiempo, es posible que no quede mucho para verla. Y quizás sea el 24 de agosto. Aquí veis, por cierto, arte conceptual del antiguo Chicago, que es una destinación que estamos bastante seguros que tendrá que ver con la Reina Bruja. Puede que no, pero es que hay muchas cosas que apuntan a él, a esta destinación, de entre ellas el lore de temporada de la caza. Es que apunta muchísimo. Y de cualquier modo, aquí os voy a mostrar una comparación con una imagen de la vida real, para que veáis el pequeño detalle. Si no lo habíais visto todavía, ya lo he mencionado alguna vez. Pero sí, ya veremos si nos comentan esto y algunas otras cositas. Como no, las mencionaremos aquí en el canal. Ahora, esta es solo una muy pequeña noticia, pero a su vez muy importante. Es una pequeña filtración, muy pequeña. Solamente nos dice que habrá efectos de sonido de lluvia. Vamos a ver a qué se refieren con ello. Es algo muy pequeño, muy insignificante, pero al mismo tiempo interesante. En plan, va a haber algún tipo de lluvia. Eso es todo, lo voy a dejar ahí, pero sí decirme qué opináis al respecto. Ahora, shoutout a Cheese Forever, el crack de los glitches, que ha descubierto un glitch que técnicamente ya existían en juegos de guardianes. Y es el que te permite farmear fragmentos legendarios de forma infinita. Y no solo eso, sino lumen y materiales. Porque lo que tenéis que hacer es, como estáis viendo, comprar esta pieza de armadura. Como veis, cuesta 2.500 de lumen y también requiere no tenerla encima, así que tendrás que borrarla o llevarla al depósito. Entonces, básicamente compras y luego borras. Y como veis, le devolverá 4 fragmentos legendarios al borrar la pieza de armadura. Entonces, con esos 4 fragmentos legendarios, luego te vas a la araña y compras el material de la semana que puedes cambiar a cambio de lumen. Si en este caso fuese la data esta, el material de Nesuceras, si no me equivoco. Pues en ese caso, básicamente tendrías que comprar ese material. En este caso no está aquí. Para luego comprar más lumen, tener más lumen y volver a comprar las piezas y conseguir los fragmentos. O sea, básicamente ese es el ciclo. De nuevo, básicamente tenéis que comprar la pieza de armadura. Hasta quedaros sin lumen, borrar todas las piezas de armadura, conseguir los fragmentos legendarios. Y con los fragmentos legendarios comprar el material que cambian esa semana a cambio de lumen. Para conseguir más lumen, para conseguir más fragmentos. Y así no hará más que crecer vuestra cantidad de materiales. O sea, no hay fallo. O sea, son no solo fragmentos legendarios infinitos, sino también otra serie de materiales. Así que se cae partido. Es muy probable que Bungi lo parche de pronto. Igual que hizo con Juegos de Guardianes, así que os recomiendo que les hagáis partido si andáis faltos de fragmentos legendarios, sobre todo. Ahora, por otra parte, ya han actualizado la tienda de Bungi, la Bungi Store. Y como veis, tras comprar cualquier ítem, lo que sea, en la Bungi Store de entre hoy, 7 de julio al 13 de julio, nos darán el emblema exclusivo día de Bungi 2021. Esta es la forma en la que se obtiene este en particular, que es el que se ha confirmado al menos al momento en el que estoy grabando esto. Así que si os interesa, ya sabéis cómo haceros con ello. Y de hecho hay un descuento del 50%, si no me equivoco, dejad que os loco. Ahí está, descuento del 50% el día de Bungi. Así que si os interesa cualquier cosa, pues aprovechad. Ahora, ya tenemos disponible el artículo del día de Bungi 2021, en el que nos hablan sobre la revelación del 24 de agosto, también sobre una campaña benéfica en la que están reuniendo dinero. Como veis, hay varios emblemas que no habíamos visto aún, que van a repartir durante esta campaña para aquellos que donen. Enseguida paso a los detalles, nos hablan del evento que hay ahora, también de lo que os he comentado, de la actualización de la Bungi Store, y mucho más, así que vamos a pasar a lo más importante, y sí, incluyendo este emblema de aquí, que es el que estábamos esperando. El artículo aún no lo han traducido, aunque os dejaré el link abajo en la descripción, podréis checarlo en cuanto lo traduzcan también. Y básicamente vamos a pasar por lo más importante, y próximamente destacaremos cosas al detalle, como por ejemplo, lo de la campaña benéfica, ¿vale? Os voy a hablar un poco más al detalle sobre eso. De cualquier modo, explican, bueno, empiezan explicando la importancia del día de Bungi, ¿vale? El 7 del 7, el hecho de, bueno, lo que celebran, y antes que nada, felicidades a Bungi, ¿vale? Felicidades a todos los guardianes, todos los que disfrutáis de los juegos de Bungi también. Bien, y sí, vamos a ahorrarnos y eso, vamos a pasar solamente a las novedades, porque ya tenemos muchas noticias en este vídeo. Entonces, aquí tenemos la imagen que os mostré antes de Sobrevivir a la Verdad, y la presentación que tomará lugar este martes 24 de agosto, cuando termina la temporada 14 y comienza la temporada 15. Luego nos hablan de la Bungi Foundation y la nueva campaña benéfica que están creando, ¿vale? Y nos dicen que entre el 7 de julio y el 20 de julio, estarán tomando en cuenta las donaciones para esta campaña, ¿vale? Y como veis, tenemos el emblema de la Bungi Foundation de 2020, parece que es en particular. También tenemos este nuevo emblema llamado Circadian World, a los que donen 25 o más. Tenemos el espectro exótico Bojan Shield, para los que donen 50 o más, y los que donen 75 o más recibirán lo de arriba. Además también de este gesto exótico, el cual está bastante chulo también. Ahora, nos dicen sus objetivos, ahora que se nos alcanzan los 777.000, no dudo que lo hagan, ¿vale? Porque casi todas sus campañas cumplen sus objetivos y más. Todos los guardianes también que participan son unos cracks. Así que, bueno, os mantendré informados de eso, y os daré más detalles en el próximo noticiario. Esto es un round-up de lo más importante que nos dicen aquí. ¿Vale? También nos mencionan, pues, el solsticio de héroes, como no. ¿Vale? Y también el hecho de que en el último tuad nos explican eso, junto con las notas de parche. Por cierto, en el próximo vídeo pasamos por las notas de parche más importantes, de entre otras noticias. ¿Vale? Pero por ahora, continuando con estas, tenemos la actualización de la tienda de Bungie. ¿Vale? Ya os he comentado que para adquirir este emblema tenéis que comprar algo entre el 7 y el 13. ¿Vale? Para... Oye, puede ser cualquier cosa para obtener este emblema también de forma gratuita. Bueno, acompañado de lo que sea que compréis. Luego, también nos comentan algunas nuevas recompensas que están disponibles en Bungie Rewards. ¿Vale? Incluyendo la camiseta de solsticio de héroes. ¿Vale? Haceos con ella también un emblema que... No sé si os lo comento en este vídeo. ¿Vale? Pero bueno, pasaremos por él. Y también la... La sudadera. Bueno, de hecho, ahora os las enseño súper rápido. ¿Vale? Ah, y sí. Bueno, esto realmente son algunas cositas. Las podréis ver en la tienda. Ahora, en cuanto a este aportado de Bungie Memories. Básicamente nos dicen que después de 30 años haciendo juegos, y sí, Bungie celebra 30 años haciendo juegos, dice que, bueno, nos pide a los fans crear vídeos, ¿vale? O compartir historias en Twitter e Instagram explicando nuestras historias con Bungie, ¿vale? Ya sea jugando a un juego de Bungie, lo que Bungie ha significado para ellos, si hemos ido a algún evento, alguna interacción posible con algún... positiva, con algún trabajador de Bungie. En fin, yo la verdad tengo millones de historias, así que probablemente haga algo similar, ¿vale? Y básicamente hay que compartirlo con el hashtag Bungie Day Art o Bungie Memories. También tenemos este otro show, ¿vale? Este día de arte de Bungie, ¿vale? También está este. Y, bueno, eso sí que tiene más que ver, pues, con el arte que puedas crear alrededor de los videojuegos de Bungie, ¿vale? Y en ese caso tienes que usar hashtag Bungie Day en Twitter, Bungie Day Art en Twitter o Instagram. Bueno, aquí podéis informaros mejor, ¿vale? Y pasando al final, aquí tenemos el emblema. Ajá, tenéis que canjearlo. Aquí lo tenéis, ya lo he hecho. Ahora tenéis que llevar este código, copiarlo e ir a la paz a este link. Os lo dejaré abajo en la descripción también para canjearlo, ¿vale? Es decir, lo introduces aquí y tal cual ya te aparecerá en el juego una vez lo hayas canjeado. Yo en mi caso, como veis, si lo introduzco... Bueno, ahora no lo tengo... No me deja copiarlo. Bueno, de cualquier modo ya lo he canjeado, ¿vale? Y simplemente tenéis que hacer eso. Bueno, finalmente termina dándonos las gracias por la increíble comunidad que somos. Y sí, gracias también de mi parte a vosotros por sernos cracks. La verdad que las comunidades de Bungie, en particular de la ADD actualmente, son increíbles, ¿vale? Y sí, o sea, sí. Todo increíble. Me gustaría, de hecho, pasar más tiempo hablando de Bungie, pero como digo, igual lo hago en un vídeo dedicado a ese tipo de cosas, ya que nos lo pide Bungie. Así que sí, puede que haga algo de eso esta semana. Ya veremos. De cualquier modo, ahí habéis tenido las noticias por ahora, pero no son todas. Más tarde os traeré otro vídeo, ¿vale? Para no mezclarlo todo en este que ya ha sido bastante. Así que con eso nos despedimos por ahora. Atentos a después. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones. No sé si te lo has dado, pero... ¡Adiós! No sé si te lo has dado. No sé si te lo has dado, pero no te lo has dado. ¿Vale? uu techos. Gracias.